¡Venga, la última, que se hace de noche! Esta la quiero dedicar al CSIC, concretamente al Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, que están ahí, no vemos su trabajo, pero están ahí, investigando los metales pesados en nuestras rías. ¡Va por ellos! ¡Metales pesados se hacen en el fango! ¡A las rías gallegas contaminando! ¡Estaño, zinc, plomo, cobalto! ¡En su sedimento, ¡qué sobresalto! ¡Para los peces, mal augurio! ¡Lodos de cadmio y de mercurio! ¡Debemos cuidar en fondos marinos! ¡No seas tenutrio, ¡es el camino! Residuos de cobre, aceites, minerales, pinturas de barcos, procesos industriales, son las sustancias biocidas, ¡que contaminan nuestras rías! ¡Metales pesados! ¡Un temazo con sentimiento! ¡Otra píldora CESIC de conocimiento! ¡Aaah! ¡Otra píldora CESIC de conocimiento! ¡Ayuda CESIC de conocimiento!